hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la vertical en esta ocasión quiero agradeceros a todos a toda la gente del otro continente no a la gente de eeuu de méxico argentina toda sudamérica por seguir nada todos mis vídeos y espero que los disfrutéis que lo disfrutéis y yo os pueda enseñar pues todo lo que tenemos aquí en españa el vídeo se centra en una cueva que está aquí en el norte de españa está en el norte de españa y concretamente en la provincia de burgos vale y entonces nosotros fuimos allí hemos dormido en un albergue que el albergue se llamaba el albergue de los sombreros es un albergue muy muy bonito y estuvimos en un pueblo que el pueblo es súper pequeño es muy pequeñito es encantador y tiene nada 45 casitas y una pequeña iglesia el pueblo se llama valdegama y cerca de ese pueblecito hay una zona de escalada que le llaman recuevas luego pues al día siguiente nos levantemos y fuimos a hacer la cueva que es la cueva del agua bien conocida como vasconcillo se llama la cueva esa cueva entra por un lado y luego salimos por otro que la otra cueva se llama la olla de los caracoles entonces la travesía que vamos a hacer es entrar por la cueva del agua y luego salir por la olla de caracoles también hay otra cueva que sería la cueva del moro que esa se tiene que pasar un sifón en el 2016 consiguieron pasar lo que es el río buceando y salieron por la cueva del moro entonces están unidas las tres cuevas y nada os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis vale saludos desde españa a todos y venga nos vemos hasta ahora bueno y acabamos de llegar ahora a lo que es la cueva de vasconcillos aquí estamos ahí se ve el río detrás de mí y lo que es la boca de entrada es un techo bajo y bueno y vamos a meternos ahora mismo y adentro y vamos a ver todo lo que es la travesía desde vasconcillos hasta la coda de los caracoles vale así que vamos a disfrutarlo venga hasta ahora cuando entramos en la en el primer paso de techo bajo por el río y luego accederemos a la sala vasconcillos esto es un gurd calle en la sala vasconcillos y bueno el techo tiene alguna formación esta es la sala que se inunda y vamos hacia adelante aquí tenemos un pasito estrecho y bueno la progresión pues bueno va por la telas no hemos tenido que un problemilla con con el sistema de luz pero bueno vamos avanzando ahora ya lo hemos solucionado vamos a machetar por arriba no por vasconcillos vamos dirección caracoles y bueno aquí las galerías son soranchitas y hay algo de formación y abajo pues se ve lo que es el río hay depósito de de tronco esta es una de las salas la hemos iluminado y bueno los techos están todos pulidos y bueno ya lo veis el suelo así como si fuera de arena y el volumen es bastante grande bueno de aquí ya encontramos otra vez el río con laguitos y tal bueno seguimos por el río hacia abajo y bueno creemos que ahora vamos a entrar en la zona del del gran cañón ya lo veis super guapo eh muy chulo y sufones aguita en el fondo y ahora se encañona y ya te toca mojarte hasta la cintura o más aquí tenemos lo que es el gran cañón si continuamos por el gran cañón ahora ya es la entrada y te toca mojarte un poquito más o menos el agua llega hasta la cintura pero bueno muy guapo lo que es la zona del cañón ya lo veis tiene 300 metros y luego llegaríamos donde podríamos hacer una conexión subiendo desde ahí para salir por garacoles pero bajaremos hasta la sala anticlinal que está en la zona de abajo y luego hay un río que llega hasta el sifón terminal bueno estamos en un sifón terminal y otro sifón que comunica con la cueva del muero bueno voy por el gran cañón mis compis están un poquito más adelantados a ver si los pude coger el grupo del gran cañón el grupo del gran cañón aquí en el gran cañón en la zona derecha tenemos algo de formaciones y bueno la cueva del agua bastante acuática dependiendo de qué temedas pues puede cubrir en otros sitios no pero bueno al final a lo mejor solo te mojas hasta hasta la rodilla un poquito más arriba entonces con mono se puede entrar perfectamente y con neopreno pues puedes meterte por donde quieras a esta formación le llamamos fantasma porque el otro día estuvimos en Coventosa grabando la sala de los fantasmas y bueno aquí os dejo el enlace para que podáis ver el vídeo de Coventosa y la sala de los fantasmas y ahí tenemos una porra bastante grande y ahí otra la cueva del agua de los caracoles impresionante ¿qué tal? ¿estás bien o qué? bueno seguimos con la galería ya lo veis tenemos a nuestro amigo Dila que bueno que bueno seguimos por la galería del río y vamos hasta la sala más bonita una sala atornada de formaciones así que a ver si llegamos y la vemos porque es una sala muy bonita muy bonita cuidado porque ahí empieza a cubrir otra vez ¿eh? ahí se cae sí cuidado a ver si llegamos hasta la galería del sifón terminal con los tubos freáticos que son estrechos y bueno vamos seguimos con los tubos freáticos que tal bien o qué muy guapo muy guapo ya ya pues tú o pe tí Seguimos A ver si comentamos con la sala ¿Qué? Y esta sería la sala de las dunas Las dunas Es una sala enorme Bueno, y esta sería la sala de las dunas De las formaciones Es una maravilla Es increíble Está la sala bonita Pues estamos En la increíble sala de las dunas Que es inmensa Y bueno, por aquí Ahora subiremos hacia arriba de la sala Y encontraremos una gatera Por la que pasaremos Y saldremos a la olla de los caracoles Entonces, pues venga va Vamos a ver si localizamos el sitio Y podemos acceder a la salida Y aquí estamos subiendo con el tubito Ampliático Parece que ahora Acabamos de encontrar la salida De la olla de los caracoles Así que Vamos para arriba Ya sabéis que estáis en el canal de la vertical Hemos hecho la travesía Hemos pasado por el lago Y ya lo veis Ya lo veis Chua me quiere ayudar con la saca Toma, toma Le vamos a poner más cuento que Calleja Toma Un poquito Ahí estamos Bueno Ahí, hostia, qué bonito Qué bonito Un momento, veo el plano aquí De la olla Bueno, y ahí está La salida Son de caracoles Lleva aquí el equipo Tiene contento Ahí, ahí, ahí Eka Ya lo tenemos ¡Vamos! En IVA ¡Vamos! ¡Gracias!